Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, la webcam, ¿qué tal? Decentral, bienvenidos un día más a Ringo, a nuestra pequeña colonia tola y seguiremos avanzando, por supuesto, en el día de hoy, estamos en el capítulo 96, con la nave a puntito de hacerse, 97, y me está dando casi pereza hacerla, porque la vez que la hagamos nos vamos, tío, y no creo que arrastremos a los personajes a las siguientes series, creo que Poyer ha tenido un buen desarrollo y se puede morir, ¿cómo, rapela, que me has dicho? Nada, nada, Poyer, no te pongas así de tenso, por cierto, aquí estamos fundiendo metales, pues lo que viene siendo quizá no, panelos solares, hace falta un montón, tío. Mira, como Kit es un ser humano, bastante, yo que sé, mira, uno, dos y tres panelos aquí, Kit diciendo, pon ahí que es que no saltan los plomos todo el rato, por lo que venga siendo, ya me jode a mí poner aquí detrás del chalet o cosas, que el chalet me lo habéis dicho un montón, me gusta mucho que el chalet de Kit sea así de chiquitín, sí, así de chiquitín, me gusta un montón, más panelos solares deberíamos poner, hombre, aquí estamos quemando todo lo más grande, 214 de fuel, es que es muy poquito, tío, tenemos un montón de huertos, tenemos todo esto, de hecho aquí encendido, el vida no le sobra ni un pixi de estos, y cuando tengamos la siguiente reina de Bélgica, mal. Vamos a hacer aquí una zona de paneles, tío, ya está bien, ya está bien de sufrir por mierdas, es que me lo habéis dicho un montón de veces, eh, las piedras, no hay piedras, ¿qué te pasa con las piedras, tío? ¿por qué? Porque está el fabriquero de baja, claro, está el fabriquero de otras cosas, deberíamos quizá durante un tiempo azul, no vi, mira, apágate esto, apágate esto, que es importante y es bonito que esté en marcha, pero ahora mismo no nos hace ninguna falta, y esto lo vamos a apagar también, aunque no se estemos utilizando ahora mismo o no, por priorizar un pelín la fabricación de otras mierdas, tío, y esto lo voy a apagar también, todo abajo, a tomar por saco. Vamos a poner aquí un murete, entonces, vamos a construir un muro, flap, el árbol de anima y copón, que no me paráis de poner, que te calles, hostia, cómo me faltáis a los respetos, ya, ya, y esto vamos a ir luminando, pues un pelín, a ver dónde termina el tejado, que no me queda muy claro, a ver si podemos poner aquí 18.500 millones de paneles solares, más o menos, sin exagerar ni un pelo, y lo dejamos eso listo ya y nos olvidamos de la energía para siempre. Bajo tierra, cero, estás en pausa rapera, correcto, rea, he encontrado más acero, joder, rea, estás loca, perdida, hombre, yo me debo a mi trabajo, me piden que busque yo acero, pues toma acero, 48 componentes, eh. Ni a no, no, ni a no, ni a no, 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 ni a no. Nadie, ¿qué tal? Pues aquí me he cambiado de proyecto, me han dicho venga a minar, y yo como estoy, soy quien soy, pues vengo a lo que vengo, me parece muy bien nadie. Entonces este techo es ligero, este techo se puede quitar, maravilloso. Vamos a ver, ya, eh, la puerta, claro, la puerta es una tontada puesta ahí, de salmar también, ahí estamos todos mirando como locos. Se nos quedará algo en la cabeza, en principio, ¿no? Hasta 6 soporta, quizás con un pedacito de esto, pero es techo ligero en principio, con lo cual no debería pasar. Aquí ya es techo de este duro, eh. Ese techo ya, mal asunto. No, pero aquí se vuelve a suavizar. Vamos a hacer un cuadradito, aunque tenga tejado luego, porque este layout no lo vemos, y a mí me da paz que todo se ha cuadrado, porque... Yo que sé, a lo mejor cuando era pequeño me sobró, sí que no me faltó, no sé, alguna de las dos cosas, una de las dos pasó. Estos panelos conectados, perfecto. Es verdad que el cable este nos tiene martirizados, porque este cable, dependemos de él un montón. Área revelada, va a ser un ñordete, ya te lo cuento, eh. No, ni hemos sido conscientes de qué es, porque son tan chiquititas estas áreas que no importan. Bien, estamos fabricando bloques, ahora sí, ¿verdad? Ay, 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 ay. ¿Y fundiendo metales estamos o qué pasa? A ver, estamos, sí, estamos, estamos ahí. Vale, perfecto. Es que si no, de casa de Kit, tengo aquí yo una mierda rapela. O sea, de una vez que me llovieron unas personas encima, ¿de qué vez, Kit? Yo que se ha pasado tantas veces que ya ni me acuerdo, tío. Un techo colapsado, eso es bueno, pero es malo. O sea, es malo, pero bueno, ya me entiendes. ¿Cómo? Pues todo eso. No, 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 no. Me cago en la mano. No hace más acero. Rea, estás toda loca, ¿eh? Yo qué sé, yo me pongo ahí a investigar y es que es como el tonto que sigue el linde. Se acaba el linde y el tonto sigue por lo mismo yo. Está eso bonito que te cagas. Este panel va a rendir la mitad más o menos, un pelín más de la mitad, pero va a rendir. Mira. ¿Por qué está rea las canciones rapela? Porque se mete en la cabeza y es una forma de quitarme la yo de dentro. ¡Nanonia! Vale, estupendo. Ven, una buena dosis de paneles solares más, ¿eh? Y este tejado de... este trozo de tejado lo quitaría con el modo desarrollador, pero igual está un poco feo eso, ¿verdad? No lo cerra, pelado. No me preguntes cosas difíciles. Todo esto construidísimo y lo quiero, pero vamos, pero rápido, ¿eh? Y este cable por aquí. ¡Anda, Nemo! ¿Quién es Nemo? Ah, vale, digo, él es el hermano de Azul Onobi. Bien, perfecto. Digo, no es el amante de no sé quién. Hola, Nemo. Tienes un nombre súper bonito. ¿Vale, sí? Estoy paralítico un poquito a lo mejor. No te preocupes. Y aquí, sí, esto es una ONG al final. Rebaño bociano. Eso me gusta poco. No sé quién es eso, pero no me gusta. A ver, Azul Onobi. Tu hermanico que ha caído aquí. ¿Te va bien con tu hermano? Me llevo mejor con Rhea. Hombre, claro, porque te hace unas cosas que no me cuentes. Igual se une, igual no se une. Igual se ven ahí y dice, hola, hermano. Hola, hermano. ¿Te acuerdas que nos llevamos como fatal? Sí, pues se va. Y se va. No, no sé. No, 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 no. Tienes cuatro de acero. Bien. Soluzo que ya no esté inspirado en frensí de trabajo. Perfecto. Plast de acero, ¿cuánto hay? Dos mil quinientos y no sé. Bueno, siete mil millones. Ahí hay un montón. Poylor, ¿qué está sacándome de ahí? A ver, ¿quién está sacando cosas que no son propias? Esta persona ya. Esta persona ya no coordina las cosas bien. Ahí. Nacita, muévete esto de sitio que estamos sacando piedras. Y es bonito porque son bonitas, pero no. El bar de los Poyer, tío. Me encanta esto. Poyete, ¿dónde estás? No lo sé, Rapela. Por cierto, Mayorana puso una imagen generada por la IA en Discord de Poyer, en el canal de Ringworld. Y mola un huevo, tío. Mola un montón, Mayorana. Mil gracias, tío. Me encanta verlo. Poyete. Voy aquí a mirar un rato, Rapela, si se me pasan los males. Que te diga una cosa. No estaba aquí. A lo mejor nadie. ¿Me puede dar algo que me calme un poco la mente cerebral? Sí, hombre, claro. Pero a mí no. Dijo la Poylor. Hostia. Hostia, yo qué sé. A lo mejor Poyer, a lo mejor lo de haberle dejado fue mala idea. Ya, pero me puedes ayudar. Ha sido un error completamente. Ha sido un error bastante errático. Hombre, si ha sido un error errático, pues ya te lo puedo mirar, claro. Si es que... Es que sabes lo que pasa. Dímelo, dímelo, dímelo. Sincérate, Poyer, no pasa nada. Pues a ver, Nadie, te lo voy a contar a ti que eres pequeñita y no me impone tanto. Dime, Poyer. Soy gilipollas. Por la mañana es un rato y por la tarde todo lo que queda. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Y entre semana descansas o no? No, no, esto es 24-7. No tengo vacaciones. De eso no hay ni días de asunto. A veces pido días libres, pero no me caen. Ya, 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 ya. Esa una cosa suele pasar. Y ahora Poyer ya no se acuerda... Uy, Poyer soy yo, perdóname. Poyer ya no se acuerda de que le duele que... ¿Todavía le duele? Uy, nadie no ha funcionado el tema. Yo he hecho lo que he podido, Poyete. Ay. Le voy a echar unas palabras de alegría. Es que no soporto vela tan triste. ¿Pero está triste realmente? Hombre, pues un poquito. Ya tenemos un menos 30. ¿Y eso? ¿Cómo se valora eso? No te sé decir. Son unos parámetros ahí que están en un archivo. Es un CSV. No te sé decir muy bien. Es un archivico por ahí guardado en el PC de un señor muy mayor. A ver, ahora tiene que estar Poylor más feliz, ¿verdad? El júbilo. Le habrá dicho alguna cosa abonica, no sé. ¿Cuánto falta para que Poylor se le olvide que estés gilipollas? Espérate, se me va a olvidar en 2.3 días exactamente. Me voy a levantar un momento así de... No sé cuándo va a coincidir. A lo mejor almorzando, no sé. Igual me pilla. Hostia, el burro se saque dentro de la casa, ¿eh? Pues te voy a doméstica que me hace mucha gracia. Así que soy un chiste para ti. Prácticamente. Hostia, esto, macho. Esto es un problema, ¿eh? Ay, las comidas. Es que estamos generando tela para la emisión aquella. Esto que 82%. Te voy a pegar un palo, esto lo vamos a corrujir, pero tontero, ¿eh? Porque es que nos quedamos sin comida, vamos a pasar mal rato, ¿eh? Sobre todo los animalicos. El arroz también. ¿Y el heno qué? Pues el heno... Es que faltan huertos, flipas. A ver, somos un monstruo. Somos cintuilamate. Estamos tirando solamente de huertos hidropón... No. Eh, vale. Es decir, de huertos hidropónicos. Justamente que no has puesto, Rapela. Pues ahora que me lo dices, fíjate. Yo creo que huertos hidropónicos, por lo que sea, no hemos puesto. ¿Por qué? Porque confirmamos un montón en el suelo este. Es que este solo te da un 200% de velocidad de crecimiento. El otro es un 240% como máximo. Con lo cual tampoco hay tanta diferencia, tío. Nemo, ¿te vas o qué haces? Hostia, qué pelos llevo. ¿Has visto? Debe ser toda la corriente. A ver, te digo una cosa. Aceptamos, claro. Ah, que si lo aceptamos se une directamente. Te iba a decir otra cosa. Que teniendo la base paralítica es muy lejos no ver el señor. O sea, tampoco tenía las de ganar de irse corriendo. Elvira, ¿cuánto nos falta para renacer con los deditos puestos? 3.4 días estoy yo aquí. Vamos, con mi mamá. Me interesan más los dedos de GIFs que los... En fin, no he dicho eso yo, ¿verdad? No. Pero sí, tú me has captado, ¿verdad, rapera? Te he captado perfectamente. Vamos, que te voy a contar. Míneas de plata, perfecto. Órdenes. Alisar lo lisable, por favor. Me va usted alisando. Aquí, alisar. Todo esto me lo hace lisico, lisico, por favor. Que me están dando unos males ahí que no son propios. Vale. ¿Quién pone esa voz? No lo sé. Yo la hago dentro de mi cabeza y la replico. Y ya no te sé decir más. No, 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 no. Falta tintoria también. Es que la tintoria es una gilipollez. Esto que estamos haciendo con la tintoria es una tontería. Pero vamos a seguir porque me encanta, tío. No, 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 no. ¿Las puertas negras? No, las puertas negras no hay. Es que las puertas negras que estamos... ¿Que somos hemos o qué? Es que somos gente emo. Y esto me lo hace lisico también, ¿eh? Un eclipse. Uy, es una mala cosa porque la energía dependemos un montón del sol, claro. Y este trocito de suelo, ¿me estás contando que a lo mejor no está puesto o lo que sea? Ya sé. Me cago en la marsalada. Bueno, esto no, esto lo quiero yo. Hay que... Hay un baldosín y tropiezan al pasar, claro. Te imagínate lo tontos que son estas gentes. Parlando por ahí. Una gincana prácticamente. 740. ¿Y el arroz ha venido aquí? ¿Han comido estos bichitos? Hostia, los bichos. Me sobran bichos por todos los lados, ¿eh? A ver cómo estás tú. De salud no me interesas. Me interesan más las necesidades. Has comido. Has comido poquito, pero has comido. Es que... Ostras, se me ha quedado esto. Uy, se me ha quedado súper pillado. Nanonia. A ver, comida hecha ahí, tío. Y estamos cocinando más. ¿Cuántas comidas hechas tenemos realmente? Cuéntamelo. 32, 60 y pico. El pico es... El pico es... ¿El pólor ha domesticado? Hombre, pólor. El burrico, pólor. Ven aquí al burrico. Vamos a cambiarle el nombre. ¿Se le puede cambiar el nombre al burrico? No, voy a ponerle poller. Hostia, que tiene asma. Grave, además. Vamos a poner poller al burro, pero vamos. Como que me llamo yo, José Miguel. Ya te lo cuento, ¿eh? ¿No se puede estar un burro? No es verdad eso. Si los burros son animales domésticos, tío. ¿Pero qué me estás contando? Qué desprecio por los burros, tío. Si un burro es como un perrico. Te lo prometo. Es que tengo una familia que tiene un burro. Y cuando te ve llegar, te conoce y te dice... Hola. No te dice hola, pero te conoce al llegar, tío. Os lo aseguro. Se pone súper feliz. ¿Qué tal? Pues aquí estamos. ¿Qué tal lo de volver a la vida? Pues hombre, imagínate. Comparar con estar muerta. Pues un plus. Quítame esto. Me quedan de un par de faltantes. Este es el de los ruedines. El tontaco que sale que por piedras se la liaron. Yo qué sé. Es que es lamentable todo. Habéis dicho también de hacer... Generar energía con los cositos estos que dan contaminación. Pero no estoy yo muy por la labor, ¿eh? Adelata su religión. La certeza abajo. Ostras, adelata. Al final caes, ¿eh? Ya, si es que... Nadie está más maja que el copo. Me está comiendo la oreja de una forma que no... Vamos. Nadie está... 22 añitos tiene, tío. Claro, es que el resto se han hecho viejos. O sea, de hecho, Elvira tiene 40. Pero cuando se congeló tenía 30... Se llevan 7 años de diferencia. Los 7 años que está congelada. O sea, se llevan 18, pero se llevan 11 realmente. Es como súper loco el tema ese. Nanonia... A ver la energía. El eclipse este. Es que los que les eclipse son muy raros, tío. Vamos a ver el mundo un momento. A ver el eclipse. ¿Dónde está esa luna que nos molesta? No está. Duran un montón siempre, tío. No sé por qué. Nanonia... No sé en qué... O sea, astronómicamente hablando. Que yo de astronomía me gusta un montón, pero no tengo ni puta idea. No sé cómo tiene que ser una luna y un planeta para que un eclipse dure horas y horas. Me imagino llevar un ritmo ahí como medio compasado o algo así. Rapela, estoy loco a perdida, ¿eh? Ostras, pero hay que encontrarlo aquí. Esto es mágico, tío. Esto es a kind of magic. Una poca es autodomestica. Pero vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Ostras, ahí estás. Ostras. No es buena cosa esa, ¿eh? Re embarazada. Vámonos. Ya estaríamos ahí. Hay que cortar unos conductos diferentes. A lo mejor, espérate, azul o no, vi. Perdóname. ¿Qué vais a hacer? ¿Me vais a poner una pierna de palo? No. A ti no, a ti lo contrario. La eutanasia y así no tienen más hijos. No, hombre, igual está feo. La vasectomía igual no. Vale, nos va tirando eso. Re embarazada. Pues otro baby más. ¿Qué quiere decir? Otro sarcófago más de criptosueño. Otro más que se irá del planeta y se irá feliz. O morirá. No, no, se irán felices. Ya te lo garantizo yo que se van a ir felices. Ese pavo me da pánico, tío. Ese pavo me da unas cosas malas en la cabeza que no son. No. Nemo, vale, Nemo. Vaya simbolito. Me calzas ahí. Animales no hay. Los mecas, tío. Es que no quiero que se jueguen la vida porque va a ser lamentable. Te van a morir como toláis otra vez. Toda la zona perimetral. Y la zona perimetral que hay fuera de la zona perimetral que necesitemos. Por ejemplo, una cosa importante. Ampliar. Tengo el micro tan delante de la cara que no veo la pantalla, tío. Es como un vicio que tengo, yo que sé. Otra gente está viciada con otras cosas. Pues yo con, no sé, me pongo el micro delante. Al principio sí que lo hacía porque me daba como corte que me vierais, ¿sabes? Pero ahora ya no. Ahora es como se me ha quedado la tontería. Y a veces lo tengo aquí puesto, tío. Y no me veo un carajo, ¿sabes? Lo que te cuento. Vale, esto es zona perimetral todo. Correcto, correcto. Lo que no es zona perimetral es esto para recoger los petrólogos. Lo voy a ampliar solo para que vengan a por petrólogos, pero hay que llevar cuidado para cuando pase algo, no nos pase nada. Y lo he dicho bien, ¿eh? Termino el eclipse, venga con Dios, que eres súper molesto. Energía estaremos, pues, escasísimos, normal. Pues aquí generamos 9000 vatios, 9400, más 7200, más 7200. No sé en cuánto es la cuenta de eso, pero es un montón, ¿eh? Es un montón, tío. Energía sobrante almacenada. Vale, se está almacenando energía ahora otra vez. En cuanto, eso es, empieza el sol a tirar fuerte. Perfecto. Estos paneles son 1700 vatios por cada uno. Hemos puesto 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16. Me se da un poquito... Este está bajo un tejado, primo. ¿Es verdad esto? Ya. Sí, pero esto es una cosa tuya que no la ha dado bien, Rapela. Esto es un área sin tejado, donde se pueda, donde no se pueda, no pasa nada. Pero donde se pueda, sin tejado. Caprice, flap. Ahí estamos. Bien, esto debe cargar la batería súper rápido ahora, ¿eh? Esto sí, ahora sí. Bien, esto sí. Es que por la noche sabemos cómo se gastan de rápido. A ver, Elvira, ¿cómo andamos? Pues tengo los deditos casi ya listos. Y, pues, los deditos te faltan un día y pico para que se toque. Se me va a olvidar que... Llega un momento que se levanta por la mañana y dice... ¿Poyer? ¿Poyer es la gilipollas? Ya no me acuerdo, fíjate. Voy a hablarle, a ver qué se cuenta. ¿Cómo te veas con Poyete? Menos 45. Estamos ahí. No, estamos ahí, ¿eh? Ya, que está siendo difícil. Recursos agotados, por cierto. Moveré esto de sitio, que si no vamos a sacar lo que no toca. Me lo voy a traer a otra zona, tío. Esa no, esa no, esa no. O sea, no es solamente donde esté el acero, que el acero es bonito. Es bonito, o sea, que el acero siempre mola. Pero hay un problema bastante serio y es que puede salir una infestación porque es demasiado profundo. Y si sale una infestación aquí, pues imagínate el... Bueno, ya lo vimos, ya sabemos lo que pasa. No es buena cosa. Fue el químico, tío. No quiero sacrificar animales para hacer el fuel químico, pero estamos en un asunto de aquí turbio. Ya, esto es plástica cero. Gocha ya no está inspirado bien. Yo qué sé. Nadie, tú que heredas la colonia, ya malos oleros ni pides una caravana, a ver si le pongo un arma, un oso animalico. Oye, ¿te has enfadado con quién? Con la deodata. Ah, al final el roce hace el cariño, pero también hace el roce. El roce irrita, claro. Suele vomitar. Estamos ahí, que me dejes con mi puta religión de mierda. Vale, vale, pues tranquila. Me ha fracturado la tibia, el húmero y a lo mejor un hematoma en la cabeza. Ya. Y tú me ha fracturado a mí la pierna, pero biónica. Se fracturan aquí miembros que da gusto verlo aquello. Vale, pues ya tenemos dos mineros menos, gracias. Soy súper consciente de qué es lo que nos hace falta y lo que no. Mayoristas, mayoristas, venga, sí, para las drogas. Vale, estábamos a permitir esto. ¡Pollete, primón! ¿Qué haces? Estaba descansando yo. Pues ya, descansa mientras llamas al reino a tus colegas. Ahora cuando vengan hay que regalarles cosas, tío, que no se me olvide. Si no, perderemos la relación de alianza. No nos atacarán, pero no podemos pedirles cosas, ¿eh? Hola. Comerciantes de qué tipo, imperiales, de los que me hablan a mí. De los que ya sabéis que soy casi pretor. A mí me voy a decorar hambrientos, tío. ¿Cuánta comida queda en casa? ¿Tenemos un problema con esto serio o es medio serio? Es bastante serio el tema, ¿eh? Es que, ¿qué pasa con la tela? 1.800 de tela. Ya, mira. Este huerto, vamos a poner el reino aquí otra vez, ya, tío. Se va a cortar. Vamos, a ver, ¿cuál es el crecimiento medio de las plantas? ¿Estamos ahí en cuánto? Pues no te sé decir. 67% algo va a dar. Vale, perfecto. Es que queremos entregarle el pedido aquel de 2.800 de tela. Creo que se podía entregar mediante una cápsula, no estoy muy seguro. Lo vamos a intentar. Si fallamos, pues luego vamos y lo matamos a todos o algo así. No te sé decir. Y aquí había miembros para ponerle. La denta se ha quedado malita, pero la data, ¿dónde estás? Me voy a descansar ya. Vale, vale. La denta ya se ha levantado. Como una fractura, tío, en la pierna. Tú imagínate. Vale, esto ha sido construido ya. Todavía no ha sido cerrado. Entiendo que es porque no hay... A ver. No, no se puede. Faltan broquetas de misca. Vale, vale. A ver si se hacen. Es que estamos haciendo suelos y hacemos un montón de cosas, ¿eh? Y lo que hay que hacer no lo... Hacemos lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer se queda sin hacer. El drama de la vida. ¿Qué tal, poilor? Hostia, poyer. ¿Eras como gilipollas o es un juicio mío? No te lo sé decir. Mira con kit. Qué bonito. ¿Qué temperatura hay? Menos 9 grados. Esto no tiene buena pinta. A ver, solamente son flores. Vamos a dejarlo estar ahí un rato. Porque sembran flores a 10 grados bajo cero casi. No me parece muy inteligente el tema ese. Aquí esto hay que quitarlo. Esto es un sembrado de animales que no lo valen para nada. Las cabras dan leche. Los cerdos dan risica. Porque está poyer y está poilor y está kigel y toda esa gente. Pero no nos interesa mucho. El pugmo, creo que ha caído un periodo. Ha salido por completo. Estupendo. Una fractura segura en 3 días, ¿eh? Yo que sé. Nano cosas que les inyectan por las cosas. Podemos incluso bajar un poco más. Pero no creo que nos haga falta más energía, ¿eh? Yo creo que vamos tirando guay así. En principio, ¿verdad? A ver, cuéntame la batería. Súper llena, ¿eh? Azul 9 ya no está inspirado. Bueno, perdimos la inspiración de todo, pero no hay problema. Alimentamos otra vez los de fuel químico. Nos quedan 60. Mal asunto. No es buena cosa, ¿eh? Más acero. Venga, toma el por saco. Estos son 7000 vatios, tío. No, son 9000 vatios. Voy a apagarlos. Voy a apagarlos a ver qué tal. Si nos falta más, aún podemos ampliar esto hacia aquí abajo, ¿eh? Podemos tirarlo más abajo. Es verdad que hay un trocito de techo que me molesta. Igual si no en modo de desarrollo lo quito y ya está. Quiero decir, la cova nuestra lo violentamos como queremos y ya está. Y aquí queda plástico todavía. Un pelín queda. ¿Cuánto hay? 2600 y 2800 de acero en casa. Estupendo. Costumbrismo, ritmo. O sea, no. Mira, Zolo, no vi cómo le ha dado a comer a su hermano. Zolete. ¿Está dándole comer a ese señor? Sí. ¿Quién es? Es mi hermano. Oh, qué bonito. Yo también tengo un buen hermano. Ah, no es mentira. Yo soy hijo único. Te voy a seguir por torrado. Es que esto es muy pesado. ¿Qué estás haciendo? Ahí poniendo unos ladrillos uno encima de otro. Hostia, qué interesante. Espérate. ¿Dónde vas ahora? No voy contigo. Bueno, ya pasó de ti. Ya ves. Y tu hermano, ¿por qué no puede caminar? Tiene a base a paralítica. ¿Y eso qué quiere decir? Que le da mucha pereza. No, que tiene una condición física que le impide caminar. ¿Es grave eso? No, es grave esto. Que separe el tiempo grave. Lo grave es esto. Y no sé dónde es. ¿Por qué te frenas? No me he enterado yo de algo, ¿verdad? No me he enterado yo de algo, pero muy fuerte. Momento, 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 momento. Mensaje. ¿Qué ha pasado? Algo ha explotado en algún sitio. He notado la sacudida en la pantalla. O sea, acelero otra vez el tiempo. Nadie está herido. Me da un montón de miedo que bajen hacia aquí. Pero hemos dicho que no se puede salir. Jade. Bueno, Jade para esculturas. Pero tampoco nos interesa mucho. Y Poyete no puede ir a su templo a meditar. Meditarás en el bar. Poyete, ¿dónde meditas? Creo que me voy a meditar aquí. Claro. Es que podemos asignar a todos menos a Poyer, tío. No, no se puede asignar a todos menos a Poyer. Otra vez se frena el tiempo, tío. ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando. ¿Dónde? ¿Están reventando animalicos aquí? No, tampoco. Ha vuelto a explotar algo, ¿eh? Hostia, estoy... Tengo un montón de miedo con este tema, ¿eh? ¿Qué está pasando, loco? A ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué está pasando y dónde? Son estos dos, ¿verdad? No. Está sacudiendo la pantalla. ¿Qué está...? No sé qué está pasando ni dónde, tío. El tiempo se vuelve a acelerar. Algo ha pasado. Han explotado un par de cosas, pero no sé qué ha sido, ¿eh? Os lo prometo. O sea, me ha quedado... Me ha dado miedo, ¿eh? Todo esto está apagado. Baterías cargadas del todo. Vale, a ver si acumulamos un print de folquímico. Otra vez el tiempo ha ralentizado, primón. Hay un droid. Vale, ya. Ya está claro. No se ha despertado todo, pero se ha despertado casi todo. O sea, se ha despertado el mortero, tío. Digo, está pasando algo de no solo 16 horas. Las aguantamos y atacamos con las... Es que sin las reinas de Bélgica igual tenemos un problema ahí, ¿eh? ¿Claro cuánto tipo disparas tú? Cuéntamelo. Pues yo tengo aquí un delay. Unos minutillos. Ya. No sé cuál es el factor de compresión de Ringworld. Es cierto que estamos debajo de la cueva. Va a disparar donde pueda. Casa de kit. El pobrecito. Le va a caer todos los pepinazos en la cabeza. No, voy a tirar hacia arriba. Igual le da un talegazo a los paneles solares. Es posible, ¿eh? ¿Se ha colapso mayor de quién? De nadie. ¿Qué te pasa? Pues no sé. Espérate que te lo miro. Tengo una estornación mortisoneante fortísima. Vente a que dormir, tía. Es importante que estés. Eso también viene. Gochan, inspiración, negociación. No es el más hábil, pero está bien. ¿Cuánto? Dos mil trescientos y pico. Vale, pues yo creo que podemos empezar a sembrar lo más enseguida. ¿Los bichos han comido? Todavía no. ¿El arroz está casi listo? Sí, está casi listo. Vale, estupendo. Plas. Otro nuevo misilazo. Lo malo es que... Obuset de pulso electromagnético. Notemos casi. Ah, porque cancelamos el proyecto aquí en algún momento dado, ¿verdad? No, no, perdón. Me he equivocado. Lo siento muy... No, va a ver. Hacer X veces, hacer hasta tener X y SX que sean 10, me parece bien. Y esto es prioritario, lo que viene siendo fuerte. Voy a traerme en cuanto el viera se levante a todo el mundo. Empezamos a tirar aquí obuset de pulso, a ver si anulamos el escudo terrestre, que es este de aquí. Y empezamos a tirarle de todo, porque esto protege de cualquier tipo de ataque aéreo, ¿vale? Entonces, vamos, los morteros vienen de arriba. Correcto. Y esto no se ha roto porque hay una temperatura muy baja todavía. Venimos a quemarlo, me da como pereza. ¿Cuánta basura queda en casa? 659, no es mucho, ¿eh? Ha fallado un picor. Ostras, la casa de Kitty. Igual no es un lugar demasiado seguro para vosotros ahora mismo, ¿eh? Llámame, loco. Es que somos el objeto de todos los ataques, fíjate. Vaya tema. Otro más. Mira, mira. ¡Ostras! Ah, vale, la zona de las cápsulas. Está bien. O sea, es lógico. Es que, o sea, el timing, el timing, tío. Elvira, ¿cuánto te falta? 5 horas, venga, va. Va, vámonos, vámonos. ¿Estamos fabricando algún obús de pulso? Está esto puesto para... No, está apagado. Primón, vamos a ver. Azul 1B. ¿Dónde estás? Azul 1B. Me habéis dicho que podría ser el nuevo Mecanitor. Y me gusta porque el tío, la verdad, es que ha trabajado, no ha tenido un colapso en ningún momento. O sea, es... No sé. Me gusta un montón, como se porta este personaje, la verdad. Otro proyectil de pulso. O sea, de todos los malos. Viene hacia la zona aquella. Igual rompe algunas cápsulas. Están vacías. Tampoco sería muy grave. A ver, no me gusta. Evidentemente no me gusta, pero yo qué sé. ¿Hemos fabricado unos obuses de pulso o qué? Sí, pasa que lo estoy trayendo aquí de uno en uno porque soy idiota. No, porque... Me refiero, idiota eres tú, rapera. No has configurado esto para que esto se deje en el suelo. Flapam. Azul, ¿vienes a fabricar más? Te lo miro ya. ¿Por qué me he ido ahí a reparar unas cápsulas? Fíjate. Vente aquí. Faltan componentes. Qué loco el tema, ¿eh? Siempre parece que sobran hasta que faltan, tío. ¿Cómo? Efectivamente. Dos horas. Venga, va. Va, que salimos de ahí. Si empezamos con la línea de Bélgica, soltar droides, que tenemos dos. Y tenemos luego los piqueros también ahí puestos, ¿eh? Venga, Elvira, ¿cuánto te falta? Dios, que no me presiones más. Espérate. Regenerate más rápido. Estoy en ello. Una hora, venga. Control de deditos puestos ahí. Y Gips igual, ya a combatir, tío. Ya toca quitar eso. Me gustaría dejarlo. Si no tuviese el mortero, lo dejaremos ahí estar y ya está. Cuando venga un ataque por nosotros, que se encarguen ellos. Pero claro, con el mortero por ahí tirando taponazos, igual muere alguien, ¿eh? Mía, no, mía. Enteros. Perfecto. Y Gips entero también. Bueno, casi entero. Le falta una parte, no es muy grave. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gips, has comido todo eso. Tienes hemógeno, te han suministrado bien, ¿eh? Ya te digo, me han cuidado como... Vamos a ver. Proyectiles, pulso, aquí. ¿Este de qué es? De explosivo, explosivo, explosivo. ¿Quedan proyectiles explosivos? No. Ostras, porque qué tontería esto más enorme, ¿no? Pues ya te lo cuento. Ya. Es que cancelamos la mesa, tío. ¿Os acuerdan cuando se saturó el proyecto? Me he dejado dos sin poner bastante importantes. Explosivos, hacer X. Esto que haya hasta X y este X que sean 10 o que sean 20 y mejor, ¿eh? 15, me parece bien. Dejarlo en el suelo, por favor, por lo que más queráis, ¿eh? Y titular mecanóis y todo esto da un poquito igual el orden, porque al final, bueno, lo principal, ahora mismo va a dar igual, pero en el futuro, mejor que esté priorizado así, ¿vale? Gips. Vendo a tirar ahí un tapón, a ver si se despiertan y le da por venir, que es que donde están lo tenemos crudo, ¿vale? Operar. Otro más. Es que me ha suena como a Puma López explotando lo que sea, tío. Mufa López o algo así explotando todo el rato, ¿eh? Gips, ¿estamos ahí? Vale, perfecto. Pero el foco es aquí, que esto no va a hacer daño a nadie, únicamente vamos a intentar anular el escudo, a ver si eso hace que se despierten o algo, si no, soltamos un montón de droides y que vengan a por estos, ¿eh? Ativamos torretos, nos ponemos ahí bien protegidos. Stun. Vale, esto lo ha anulado, ¿eh? Pero no se despiertan igualmente. A ver, no es bueno entonces, no es bueno. Es que igual cae en la zona de los sesos, ¿eh? En la zona de los sesos, rappelan, correcto. Mira, vamos a ver, en la zona de los mortes, le digo, y revienta todo y a tomar por esa correa. La teta, tú también. Guppycord, tú no, tú no vengas. ¿Por qué la pela? Porque no, no te vas a jugar la vida tontamente. Ostras, cuando son simétricos me da como un gustito, por cierto, que no lo imagináis, ¿eh? Venga, todo el mundo. Los droides. ¿Dónde? A la cueva. Todo el mundo a la cueva, ¿eh? La novia, 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 novia. Todo el mundo. El de este de boxes, ¿el fabricero ha sido reparado ya? Ya está listo el fabricero. Vale, la zona de boxes no, tú ya a la cueva. A trabajar. Correcto. Torretas, torretas y fabricero. Eh, fabricero a la zona de fabricero. Venga, vámonos. Zona de fabricero incluye esto. Lo voy a dejar dentro de casa, completamente dentro de casa ahora, durante un tiempo por lo menos, ¿eh? Y los colonos igual, todo el mundo a la cueva. No se va a hacer una línea recta, la pera, para abajo. Ah, se me va a regular. Eh, reclutar. Flap, soltad unos erizos. Venga, vamos al lío. ¿Dónde vais? Toláis. Vienen, vienen, vienen para abajo. Vienen, pero, pero lanzados, ¿eh? Míralos. Ahí estamos, despiérdolos. Eso, bueno, le están atacando estos ahora. Este combate va a ser largo y tenso, ¿eh? Quita la voz a la música, arpega. Está como muy fuerte. Vale, en cuanto llegue, el sensor de proximidad lo va a activar. Va a decir, ¡ojo! Están próximos. Se han despertado. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Vamos a quedar nuestro. Ya os veo. ¡Ostras! Claro, los que, los que lloven. Ahora lloven mecanoides. ¿Vienen ya a atacar? Dime que sí que vienen a por nosotros. Venid, venid. Bien, maravilla. ¿El mega peritoso está todo loco? No, está por aquí pastando y ya está. El fuego no los daña, con lo cual no pasa nada. Vamos a estar así un tiempo. Me la han dañado. Vamos a empezar a soltar aquí el hirizo, como si estemos mal de la olla, ¿eh? Estos dos también. Ah, no, solamente hay unos otros. Nada, nada, nada. Ya no sé decir, ni se abre jamás. Da igual. No, 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 no. Mayorista de los obreros. Vaya, hombre, qué oportuno. En el mejor momento habéis venido. Fíjate, ¿por dónde venís? ¿Por la zona del sur? Pues igual tenéis un problema ahí, ¿eh? ¡Ay, Tony! ¡Ay, Tony! ¿Dónde vais? ¿Qué? No, 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 no. Esta va a volver locos a los animales también, que podemos incluso hacerlo, ¿eh? Nada, no vale la pena, ¿verdad? No puedo matar a estos, a los pobrecitos. Y estos son nuestros droides que se han quedado aparcados ahí. Bien, está bien. A ver, las reinas. No sé, los de los solo tengo que ser o que tenga que ser. No me importa mucho, ¿eh? ¿Alguien le va a dar el interruptor o estoy solo? Poyer. Es que yo tengo la columna frágil, ya. Y los huevos gordísimos, ya que te cuento. ¿Quién va a venir, tío? Nemo. Hombre, yo lo tengo complicado, rapela. ¿A poco que pienses ves que es difícil? Ahí tienes razón, tú. Poyer, dale aquí, que se me ha olvidado, primo. No puedo estar en una zona a la que yo no tengo acceso. Joder, cómo cumples con el protocolo. Hombre, lo mejor es que yo, desde que soy pretor... No soy pretor, pero me hago ver de que soy pretor. Esto, con suerte, revienta todo, yo qué sé. Peterson, lleva cuidado. Jet, Albert, Tony. Tony, ¿qué haces? Aquí me estoy tomando drogas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando para donde no toca. Ya. Ah, te han puesto un escudo terrestre. Está bien. Bueno, esto es mala suerte. ¿Les ha caído así? Pues así les ha caído, ¿eh? Vámonos, que ya están todos aquí. Pues ya hemos perdido dos caravanas. Lo malo, vamos a tener que mandar cápsulas luego para hacer las paces con ellos. Porque, claro, estos mecanismos, ¿qué van a hacer? Se van a quedar... ¿Dónde vas tú? Ah, eres un erizo de guerra. Hombre, yo no tengo restricción. Yo voy a asaltomata. Sí, sí, tú vas al loco. No vamos a soltar más hasta que estén dentro de la killbox, ¿eh? Y estos tolais, tío, si hay suerte irán para arriba. Y si son tan tolais como parecen... Mira esto, cómo se pega. Culpo, culpo, contra la torreita. Estás loquísimo, primo. Y este con una escopita contra esto, vamos, lo va a reventar, ¿eh? Es todo al base. Claro, un tiro en la cabeza aparcado. Normal. ¡Ay, la puerta! Que se quedó abierta la puerta esa. Me cago en la mar. La mente y vol. Nada, esto, que vayan llegando. Es un poco a poco. Es cierto que la luz nos da como cierta, vamos, más puntería. Que conor más raro tienes tú, ¿eh? Estás pintado de otra... ¿Edad de 100 años? He dado dos horas. Ah, es que está ya... Ha cogido, pues eso. Está envejecido ya, el pobre. Estos son más listos que los otros, ¿eh? ¡Ril, qué haces? Yo si fuera tú me iría a lo mejor, ¿eh? ¡Ni un paso atrás! Vale, vale, o como tú quieras. Venga, todo el mundo va a disparar. La torre está disparando, perfecto. El piquero, la reina de Bélgica, todo Dios ahí a repartir, ¿eh? Tenemos a alguien que tenga un arma adecida. Tú no puedes disparar el de ahí, no tienes ángulo. Ya. ¡Gibs! Que a lo mejor no estás bien. Perdóname, Primón. Así, claro. Tú tienes una más súper guapa, además. Necesitamos que dispares. ¿Y el pavo es nuestro pavo? Ah, sí, el pavo loco. Espérate que yo... Nada, esto va a acabar rápido. Muerte de la pava, normal. Bueno, pues ya no hay que liberarla. El tema es que los erizos de guerra, lo suelo sería soltar los que vengan aquí a pegarle a estas cosas, tío. Que sean ellos los que vengan aquí a pegarles. Porque de aquí van a salir en un día otros cuantos mecanoides, ¿eh? Que con la killbox, como veis, es súper eficiente. O sea, se encarga de todo, Dios. Y aquí no hay problema. Elvira, pronto vamos a negociar y... No, tú no vas a poder. Va a tener que venir nadie. No, nadie. Sí va a ir nadie. Espérate que estamos ahí llegando. A soltar pinchos. Va. Que estos en principio irán y atacarán del taco allí abajo, ¿eh? Así podemos soltarlos como... Creo que el opso de quién. De kit. Vale, kit. Vete un mes. Vamos a quitarlos de aquí. Sí, si no se les va a ir la olla. Vamos a licenciarlos a todos, de hecho. Menos a Elvira, creo. Ostras, siempre me toca a mí. Ya. Elvira, si te licencio, las Reinas de Bélgica siguen atacando o no. Sí, ¿verdad? No. Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Estos son los objetivos que vengan aquí y se peguen contra eso cuerpo a cuerpo, como sea. Mira, otro 100 pies que va por ahí. Si viene hacia la zona de la casa, no hay problema, ¿eh? Ostras, les han dado por poco, ¿eh? Vale, Gibbs, ¿podemos hablar con esta gente? ¿Cómo vas tú? Que eres el mejor después de todos, ¿eh? Constantina. ¡Ay, ostras! Pero, pero, Gibbs, ¿cómo vas a ser tú? ¿Quién es el pretor? Es verdad, polla, perdóname. Te perdono porque, vamos, porque me puedes matar de un suplido, pero si no, más erizos que vengan aquí a pegarse, a ver qué pasa. Con suerte, si explota el mecanodo o lo que sea. Caerá todo, ¿eh? Igual le hacen foco a este, es lo malo, pero este está un poquito ya tocado, ¿eh? Ostras, polla, ese está común en la faena, ¿eh? Es lo que me gusta a mí, hacerme denotar. Ya es verdad, tío. Eos, nos, más erizos, va. La reina de Bélgica. Vamos a ver, que echamos otros poquitos más, ¿eh? Danonia. Y luego se pueden recargar de hacerlo también. No sé qué me voy a hacerlo, la verdad. No estamos combatiendo contra las torretas y esto es bastante lamentable porque este va a tardar en caer 7000 años, pero bueno. Lo suyo es que disparan las torretas, reviente una, iniciemos la reacción en cadena, que acabe con todo, pero va a ser difícil. Voy a poner los colonos en la zona del perímetro, tío. Para que puedan salir a recoger el material. Vamos a permitir todo lo permisible, además. Permitir, domesticar, no. Esto permitir, 40 afectados, ok. No sé si lo van a bajar a este, ¿eh? Lo intentan, tío. Sí, al final va a caer. Lo suyo es eso. Mira, ya empiezan a caer ahí items. Perfecto, eso queríamos, ¿eh? Está muy guay, tío. Creo que es mejor. Es Todart. Ay, Dios mío, Todart. Que estás ahí que aparcas, ¿eh? Entre eso no me voy. Fíjate. Ya. Te damos a rescatar, primo. Gips, vente, vamos a intentar rescatar a ese señor, que está el pobrecito ahí muy mal. Vente por aquí detrás, ¿vale? Mira, con Shift. Es un Shift hasta aquí, Shift y luego Shift, ¿vale? Damos toda esa ruta. Perfecto. Poyer, ¿qué haces? Pues hay que ser frágil con la columna y eso. Hostia, que se me ha olvidado rapelado, fíjate. Oye, es que estás loco, ¿eh? Igual más recluto y más recluto de alguna forma, ¿eh? Va por ahí porque no hay nieve. Más rápido para él. Perfecto. Igual no llegamos a salvar esto, Dart. A lo mejor si saltamos con Gips, quizás sí, ¿eh? Si iniciamos una serie de saltos largos, ahí no tiene alcance el hombre. Vea, Gips, salta. Guárdate hemógeno para llegar, ¿eh? Igual no llegamos. Igual ya es tarde para este señor, ¿eh? También te lo digo. Pero bueno, intentamos. Vente, Gips. Gips. Otro salto más. Mira, se ha parado la música y es que ha muerto este duende. Perfecto. Mira los erizos ahí. Vamos a soltar los que quedan, va. Reina Bélgica, soltad erizos. No sé cuántos les quedan. ¿Cuánto material te queda dentro? Una tirada más. Y estos aquí. Vamos, pollite, ¿eh? Es que llevo una velocidad... A ver si... No me gusta derrapar rapelos. Gips, quizás quedáis parados. Perdóname, es culpa mía, primo. O sea, perdóname tú, no. El que va a ser para morirse el otro. Esto da temores y eso, ¿verdad? Pues hombre. Está llegando a un punto que me está haciendo difícil mantener lo que viene siendo la energía vital así. Ya te entiendo. Pero espérate que llegue a Gips enseguida. Te saldamos de ahí. Igual se jugará vida un montón este hombre. Pero joder, ¿para qué sirve Gips si no? Si es un vampiro de asaltos mágicos, tío. Vale, esto da... No te muevas. Sí, sí, me voy a mover. Espérate. Me tengo una gana de moverme que no puedo con ellas. Gips subiendo el fuego. Ya tenemos el lío hecho con el todá. Y este... ¡Hostia, que hay una flama! Es que a mí la flama me da mucha... Ya, ya, lo sé, lo sé. Venga, más erizos de guerra y ya nos quedamos sin en principio. ¿Esto van a pasar por aquí, por casa? ¡Hostios locos! Vamos, Poyer. Aquí, Poyer, el pretor. ¡Gips! Estoy huyendo de fuego. Estoy huyendo hacia los enemigos, que me gusta a mí mucho eso. Me qué bueno amar Gips, de verdad. Qué toles que somos a ratos, ¿eh? Ahí no tienes ángulo, primón. Baila, baila un poco. Bien, están haciéndole foco a los erizos. ¿Cae todo esto? Vale. Cerda joven, te la vendo. La criada de alpaca, te la vendo. La cerda 1, la cámara 1, la cámara 2. Te la vendo todo. Macho y macho. El burrico me hace mucha gracia, pero te lo voy a vender porque es que no tenemos para alimentarlos, básicamente. Nos quedamos las alpacas que dan pelete, por ejemplo, tío. Vendemos el resto de cosas. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, no tenemos ni comida ni ganas de sostenerla, la verdad. Tres componentes y siete por aquí. Perfecto. 6,35. Genial. Porros quiero regalarles para hacer las paces con ellos, más que nada. Porque ahora somos neutales otra vez. Cerra venenosa. No será nuevo, pero ya hace mucho. Vale. Fusil de cargas. Me gusta, tío. Pero no. Aceptemos el trato este lo primero, ¿vale? Vale. Oye, ¿dónde estás? Vamos a darle un regalito que se tranquilice en estos. ¿Cómo estamos con ellos? ¿Qué relación tenemos? Menos 6, fíjate. Constantina, ¿habéis probado? Mira qué material más bueno tengo aquí. Ay, perdón. No, no tengo que vender. Te quiero hacer un regalito. Cerveza. ¿Cuánto nos da esto? Más 10. Hay que llegar a 75, imagínate. Pues se van a llevar todos los porrositos. El yayo, que el yayo es súper malo. Eso vamos a dar de gratis. ¿Y los porros qué tal? Más 64. Aún nos quedamos cortos, ¿eh? Me cago en la mano. ¿Queréis jade? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis de mí? Oro no te puedo dar porque me cuesta, claro, un esfuerzo. Jade, tío. 71 aún así no llegamos, ¿eh? ¿Qué más les damos, tío? ¿Queréis una nariz biónica? Ah, que aún no nos da. ¿Y esto? Un más. No, tío. 77. Igual ahí sí que estaríamos, ¿eh? ¿Un cañón reforzado? No, tampoco. Un cañón. Esto y esto. Y ahora son aliados otra vez, ¿verdad? 72. ¡Ay, qué tiesos que sois! Me cago en la mar. Soy más agarrado que los pelotinos. Te vendo las alpacas. Ya pillaba más animalicos. Te vendo las alpacas y así os quedáis tranquilos, ¿eh? Venga, por dos alpacas ya somos felices. Ustedes son más tres, ¿no más, eh? ¿En cuánto estábamos? No me acuerdo. Aliados. Vale. Ha sido una negociación dura, ¿eh, Poyer? ¿Qué te cuento, rapé la madre mía? Me han puesto contra las cuerdas. Ya te imagino. Eugenia, háblame cosas. Dime cosas. Gips. Ostras, rapela, me tienes aquí olvidadísimo, ¿eh? Estoy a punto de huir por el fuego. Si es que si se ha salvado este hombre ya me parece un milagro, sinceramente. Te ha tocado las loterías todas, te lo prometo, ¿eh? Rescátamelo. Llévatelo para casa, anda. No quedan torretas, ¿eh? Perfecto, los reizos. Se va a encargar de todo lo que queda. ¿No rompéis esas estructuras? No. ¿Verdad? No, esas no nos ofenden. Ya. Gips, no. Adebata está durmiendo. A ver, ¿alguien que esté despierto y pueda venir? Porque esto ahora mismo no hay defensa. Podemos romper las patadas y ya está. Variz a aterrizaje de mecas. Hay un montón de ítems. Eso sí es cierto. Y aquí está el sensor de proximidad. ¿Qué tal y cual? Hay que romper esto. Si no, en 0.8 días, dos droides más. Gips, mira, ya que estás tú aquí, tío, ese señor ya no se va a morir. Atáquate tú esto. Es que el perímetro no es seguro. Ya, ya, te entiendo. Tienes toda la razón del mundo, además. En mecas, ¿qué te cuento con los mecas? Los mecas, ta, 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 ta. Barredos a la zona de los perímetros, perimetrales. Y estos aquí también. Los fabriqueros a la zona de los fabricators. Que si no, van a ir perdidísimos de la vida. Ahora sí, Gips, rompete esto a patadas, va. O a tiro, lo que tú quieras. Y alguien que venga a rescatar a este, pues alguien que esté... Mira, Dorina, está súper feliz. Rescátame a Stoddart. Yo qué sé. Que les cuente a los de los Oleron que nosotros no tuvimos nada que ver. Que nosotros pasábamos por allí, básicamente. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que hubiera unos mecanoides? Ninguna. Vale, esto lo va a romper este señor. Permitir que 18 permisibles. Quit, rompete esto. Respira más, confundió el nombre de todos los capítulos de la serie. Ya, ya, tienes toda la razón. Eso nos pone felices. Y a mí también. Dinero, 5.000 dólares. Vale. El mega perezoso te lo vendo, tío. Es que quiero un jabalice. Un jabalice quieres. Un jabalice quiero. Te voy a comprar esto y esto te voy a vender el mega perezoso. Vale, te voy a vender más cosas. Fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Te voy a vender más cosas. Espérate que me están robando los teléfonos aquí. Pues no te voy a vender nada más, fíjate. Pensaba yo que sí, pero al final pasa que no. Bien, es un buen trato, tío. Esto, dale, está viniendo Dorian a rescatarte. Esto es un Doridecito, esto que se ha muerto. Pobrecillo. Si tuviera un alma, tío. Menudo besarte de aquí. Te puedes ir si quieres. Dorian está llegando. Se ha ido a dormir. La suda un kilo, tío. Llévatelo para casa. Llévatelo para casa, llévatelo para casa. Anda, este señor que está pobrecito. Pues ahí, pues panza arriba. Bien, y todo esto para ser recogido. Torretas apagadas. Hemos hablado con Eugenia. Perfecto, esto vamos a apagarlo entonces. La arena de Bélgica y el piquero los licenciamos que se van a dormir todos. Flap, flap. Ahí aparcados, aparcaditos. Que no gasten, que no generen contaminación. Torretas apagadas. Luego recargamos esta gente de acero. Habrá que sacar más acero del suelo. Quedan 595. Son 1200 para las dos, pero bueno, dejan de caer taponazos. ¿Qué es lo malo? Que hemos perdido la pintura de esto. Ya me da mi coraje. No pasa nada. Lo pintamos otra vez. Unas nias. Y esto, tío. Me gusta un montón la combinación esta que hace. El pintar edificio. Déjame. Déjame. Aquí. Este de aquí. El marrón sucio o el marrón oscuro. Fíjate, pues no lo he piqué. A ver, que es que no me queda muy claro qué color era este. Un edificio pintado. Es que a mí abajo te hará más acero. Bien, estupendo. Esto es marrón. Creo que es el marrón que toca, ¿verdad? Ámbar quemado. Este es el mismo, loco. Vamos a ver. Yo creo que era esto. Estoy casi convencido de que era este. Casi, casi. Las puertas, los muebles, todo esto que tengo en un colorcito diferente. He cancelado lo que he pintado de antes también, tío. La cama de Wuppie Kork también. Y estos taburetos los voy a quitar sencillamente porque no se pueden pintar. No me gusta eso, tío. Construimos de madera. Mira, cancelame ese el resto. No, perdón. Cancelame este y este y quítamelo. Y los hacemos todos de madera, ¿vale? Y no sé por qué en algún momento he desclicado lo que había clicado. Lo he clicado, le he clicado. Otra vez, ¿vale? Nanonian, se van. Adiós. Han venido de golpe. No está mal. Tampoco nos venden mucho. Y estas cosas, es que esto sí que nos sirve de muy poco, tío. Esto es tan... Están tan cerca cuando queremos activarlo y todo eso que es que acaban en desastre siempre. Y es un tiro y dejamos las puertas abiertas y nos rompen la cara, tío. Es que no compensa para nada eso. No me lo construyas otra vez. Cancelame lo. Cancelalo. Mercader de objetos exóticos. Perfecto. Bueno, a ver. Ahora no tenemos tantas cosas. Tanta exótica. ¿Cómo? A ver. Donald Trump. Vamos a hablar con ellos. A ver qué se cuentan. 41 minutos ya, tío. Es que no te creo. Me cago en la mano. Con portes avanzados te compro y te compro. No estoy preparado para terminar esta serie, me parece. Tengo un problema con eso. Porque es como que podemos hacer la nave en dos patas y irnos, eh. No estoy preparado. Le estoy estirando el chicle. Un poco a lo mejor. Un poco a lo mejor. Un poco, un poco. Así. Así nada más. No, 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 no. Desestabilizador mental. ¿Qué haces? Infilice de olor continuo al usarlo. Apetece, ¿verdad? A mí también. Tiro, pobre, barbuco, potoactivo, rosado, bollete. Que no soy un hombre. Es que no te he dicho eso. Es un hombre cerdo. No se puede costear esto. Ostras. Ya hemos palmado un montón. Ya hemos palmado toda la pasta que teníamos. Claro, es que regalamos la droga para llevarnos bien con estas gentes. Y da todo el asco eso. Componentes normales. ¿Cuántos quedan en casa? Nada. No vas a dejar de comprar estos. 900. No. No te puedo comprar nada. Componentes normales, si acaso. Te puedo comprar a lo mejor 20, pero no más, ¿eh? Para costear lo que falta. Y ya está. Nos quedamos sin dólares, ¿eh? Oye, ¿de qué ponen los huertos? Claro, como estamos aquí con el tema este del algodón para conseguir el premio aquel. El premio, la recompensa aquella. Es lo que pasa. No vamos a sembrar esto más. Yo creo que con esto tenemos suficiente algodón. ¿El heno qué tal? Ya, bueno, ya no están comiendo. Ya no hay animalitos que tengan que comer. Eso me gusta, tío. Es que no podemos costearlos, básicamente. Fantasernisca. Estamos fabricando. La lleve al robotillo trabajando. Perfecto. ¿Es todas? ¿Qué tal? Pues aquí es el único superviviente. Es que ha sido muy hábil, ¿eh? Nemo, ¿qué tal? Aquí haciendo el niano. Me gusta mucho cuando haces el niano. A mí también, rapela. Nano, niano, niano, niano. ¿Te haces todo pintadito? No, falta cintorio todavía. ¿Qué haces? Pues aquí no. A ver, me interesa a mí muchísimo este tema. Oye, no, pollo. No puedo tener un romance con él porque opino de él que es gilipollas todo el rato. Ya. ¿Y el de ti? Aquí está desfigurada. Es que pollete, tío. ¿Le curaríamos el torso frágil? Creo que... Me lo pusisteis ayer en la wiki, tío. Leí el comentario. Le pusiste una descripción de cómo mejora el tema este. Pero cada vez que meterlos ahí 21 días en las cápsulas nos perdemos una historieta que flipas. Pero claro, no mereces estos dos. Vamos, le vamos a congelar un ratito. Así están sin construir, rapela, hijo de mi vida. En fin, ponme aquí dos. Vamos a congelarlos, yo creo que sí. Congelarlos no, ponernos a regenerarse. Que recuperen todos los miembros y las cosas, ¿vale? Es que me sabe fatal que estén así. Además, esa penalización... Siguiente que una cosa, tío. Para que trabajen juntos, Poyer y Poylor, coinciden en horarios y todo esto. Poyer y Poylor, Poyer y Poylor, sí. Vamos a hacer una cosa, tío. Que duerman por el día y trabajen por la noche. No. No me gusta eso. Es muy... No. No, no, es muy forzado. Me gustaría que se dedicaran a lo mismo, pero de otra manera, tío. Poylor, aquí te dedicas. Estoy con el cultivo de toda la mierda, esa rapela. Y Poyer también está con el cultivo de esa mierda. Ya, ya te veo. Vamos a quitarle minería a esta y a este. A los dos. Que coincidan en los cultivos, tío. Lo que pasa es que los cultivos, solamente cuando hay que venir. Cuando hay que venir. Ni a no, ni a no, ni a no, ni a no. Vale, estamos bien ahí. Estamos bien ahí. Estamos bien. Esto es que es una lástima, tío. Pero no nos cundía nada. No me gusta mucho esa historia. Esta puerta se mantiene abierta. Vale. Tenemos restricción de tonal para estas gentes. No, están todos libres. Pueden salir a recoger esos droides y recuperar el material, eh. Na, no, ni a no. Y aquí fundir mecanoides. ¿Está activo? Sí. Títulos mecanoides siempre. Always. Vale. Y estos son las granjas de hemógeno. Que hemógeno hay un montón. El hemógeno es que ya ni me acordaba. Es que da carne, tío. O sea, comida ahora sí que hay, ¿vale? Sí, en cuanto quitemos los animales de en medio va a haber comida. ¿Qué? Lo suele ser tener aquí animalitos, pero un par de ellos, tío. Que no estén criando todo el rato. Están súper locos. Yo qué sé. Cuando te descuidas, tienes ahí 600 y la madre. ¿Baterías? Esta está porque... Porque está descargada esta. De haberse roto, imagino. La reconstruido hace poco, entiendo. ¿Verdad? No lo sé. Na, no, ni a no, ni a no, ni a no. Frensir, tío. De trabajo de rea. Vale. Pues yete, ¿qué haces? Aquí descargándome los inventarios. Ha salido del rango los otros. Perfecto. ¿Podemos empezar a fabricar la nave ya? Hay 60 con puentes avanzados. 62. ¡Qué me cuento, loco! ¡Ostras! 12, 20, 21, 22. Me da cosí hacer la nave, tío. 14 de uranio. ¿Cuánto uranio hay? 192, hay que parecer 10, alguno más. ¿Cuántos somos aquí? 3. Y 3 son 6. Y 3 son 9. Y 3 son 12. Y 3 son 15, 16, 17. Se van a quedar 4. El otro, son 13. Vale. Hay que mirar un pelín de uranio. No mucho, pero algo sí que hay que sacar. Aquí estamos sacando miradas, nada más ya. Y aquí, bueno, este aún funciona, pero poquito tiempo. Vale, vamos a reinstalar este donde haya uranio, que creo que era por aquí, ¿verdad? Pero había también dentro de casa uranio. ¿Dónde estaba el uranio de casa? Aquí, por ejemplo. Perfecto. Y el otro taladro, que tampoco está ya sirviendo, este de aquí. De hecho, este es mejor, está mejor colocado. Incluso lo vamos a reinstalar más bien aquí. Va a ser, va a cumplir más. Y este lo vamos a reinstalar, que no sé dónde haya acero, cerquita en casa, por ejemplo. Puede ser aquí o puede ser allí arriba, donde dijimos antes. Donde está de data. Ahí. Perfecto. En realidad sigue buscando materiales. O sea, hemos encontrado materiales bajo tierra. Una locura, ¿eh? Visitante. ¿Quién? Urraca, anaranjada, yato. Tupendo, tienes un nombre precioso. Bien, que pase por aquí. Se han roto packs de basura. ¿Cuánto estamos en basura ahora? 647. Sigue disminuyendo eso bien, tío. Los suelos casi todos puestos. Fetente. Fetente, ya era hora. Los arbolitos aquí. Asimétricos, pero la vida. Y pollete, mira cómo cuida la casa de Kit. Vamos a construir esto. Para cerrar estos arbolitos aquí. Para sentarse a echar la tarde, ¿vale? Y a lo mejor una lamparica delante de la casa de este hombre, que no ha habido nunca en la vida. Pues que yo que sé que tengan ahí para ver si eso, ¿verdad? Sí, un par de lamparitas ahí. Energía ya sobra. ¿Están todas cargadas? Sí. De hecho, sobra bastante energía ahora, ¿eh? O sea, no tenemos por qué mantener nada apagado. Hércules, igual te rascascanemos el cerebro si no te importa. ¡Hombre! A ver, importarme a lo mejor me importa un poco, pero no tengo alternativa. Ninguna. Pues, claro. Eso ya es un tema. Comenzar escaneo. Sí, hacemos otra línea de Bélgica, tío. No, hace falta un chip, ¿verdad? Hace falta unos chips que no tenemos. Y esto vamos a autorizar esto y esto. Que si no, tampoco fabricamos componentes. Eso es un desastre. Los durbes están yendo al visitante. Es que el Pogkiew duermes ahí. ¿Qué pasa? ¿Hemos perdido el dormitorio otra vez? De kit y de tal. Goopy Corp. Vaya cacao llevo tú. Es que, ¿tú quién eres? ¿Que soy el amante de Dorian? Hostia, es verdad. Es que, claro, como te habéis dicho que le cambiamos los pelos o algo, ¿eh? Goopy Corp, ven. Diférenciate. Ven y ponte los pelos largos o algo, ¿eh? Cámbete el estilo, anda. Es que llevo un cargante de todos que no va claro. Como se llaman igual y yo qué sé. Todos los pies, al final todos los amantes... No sé qué pasa en este planeta. Todo el mundo se hace amante de un pie al cerdín. No va a ser repipi. Mírale ella. Lleva ahí... No. Ostras. Es que, claro, teniendo cara de cerdo, no quedan bien muchos peinados, ¿eh? Este me ha gustado. Nanonia, no, ni a, no, ni a... Hombre, liando porros ahí como están todo el día tampoco está mal eso. Corita de caballo, fíjate. Trenza rapada. Nudo trenzado. Me gusta ese. Perfecto. Vámonos. Hombre. Se ve mucho mejor rapel. Ahora me diferencias, ¿eh? Sí, pero no sé quién eres igualmente. Se me confunde la mente, ¿qué te cuento? Y con ese de aquí, pues, de zorrete como siempre. Vale, esto debe de estar puesto en marcha también. Y esto de aquí me da un poquito más igual, tío. Podemos titular a las personas, se hace falta, ¿eh? Aquí hay muchas cosas para permitir. Son básicamente erizos que han muerto que hay que permitir también. Si no, no lo recogemos, ¿eh? Por permisión. Todo. 18 afectados. Nanonia, no, ni a. Estodad. Se va. Adiós, Estodad. Un placer. Nemo, ¿cómo vas? Aquí, a vacío. Todo. No tenéis ahí unas bionias para ponerme. Lo que pasa es que las bionias igual no te arreglan las bionias esto, tío. No, es cupo completo. A cero. A tomar por si algo más a cero. Si fueran solamente las piernas, igual le ponemos unas piernas biónicas, pero entiendo que es como algo del sistema nervioso periférico lateral oblicuo. O algo así. No me queda muy claro. ¿Qué es de cultivo? No. Lo que estoy buscando es esto. Aquí, ¿qué sembramos? Bien de porros y todo eso, hombre. Si no, lúpulo. Dijimos que esto era, por ejemplo, hoja humeante, que me da igual. Y esto era el tema de la planta psicoide, para poder seguir fabricando drogas. Te la debe haber un montón. 4.700. Ya estamos listos para formar la caravana. Lo que pasa es que estamos en el año 51 y no quiero que se vaya mucho más largo. Así que lo dejamos para mañana, ¿vale, gente? Que esto es un placer enorme, que me alegro un montón, que os esté encantando la serie. De que da poquito vamos a disfrutar los últimos episodios como sea. Nos veremos en el próximo y está dentro de muy poco. Gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto.